bueno y este es el disco locura del rebelde compadre lo último de edwin y con este disco damos por terminada este esta presentación hoy mi compadre buen día dígalo yo creo que se quiera vendido el último petardo exclusivo del rebelde bueno y lo último edwin y faltan todavía cuatro pero a la próxima para la próxima compadre escucho oído oído este tema compadre escucho esto nada más lo escucho usted en el revés de no sé por qué yo le fui bien un saludo el rebelde el barrio el popular bueno sargento de cara a despedirnos con broche de oro para cerrar con broche de oro en esta hermosa emisora policía nacional vamos a devolver ese tema compadre ese tema es bueno repita lo que es bueno compadre repita lo que yo oí al señor el chef el patrón el patrón el patrón de patrón el patrón Ella dice que la mullé Con la puta en mi cacho Oye, honesto Nunca yo lo quise hacer No sé por qué yo le fui bien Oye, este hombre sufre, mujer Porque sabe que te ama Lo bueno Compadre bonito Mi compadre Wichon a casa Allá en la loma Mi compadre mono Con sentimiento Voy a llorar Yo soy el maestro Es imposible vivir Y lástima que no se pudo saludar a mucha gente porque... Demasiado Buenas saludando a todo el mundo Compadre, pero aquí estamos de rebelde Y saludando también a mi compadre de cara Esa gente de cara Está con nosotros Buen día Dígame Mi cálpersonos Mi cálculo y el cabron Me canta Y el cabron Más El cabron El cabron El cabron De la loma El cabron El cabron El cabron La cabron El cabron El cabron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!